Presidente, también estamos en puertas del reinicio de clases y muchas familias venezolanas, la mayoría, tienen la expectativa de cómo va a ser ese reinicio presencial con medidas de bioseguridad. ¿Qué es lo último que se ha decidido sobre este tema? Bueno, lo último que tenemos es un esquema del 7 más 7. Las clases van a ser presenciales con todas las medidas de seguridad en las escuelas, colegios, liceos, universidades. Los 7 días de la flexibilización y luego vamos a tener 7 días de la cuarentena donde no va a haber clases presenciales. Eso nos permite irnos adaptando, ya, la retoma de la relación directa del estudiante, profesor, profesora, maestro, maestra y bueno, todo lo que es necesario de la interacción. Yo, fíjate que hay una generación que se llaman los niños de la pandemia y las niñas de la pandemia. Nuestros niños, chiquitines de 10 meses, un año, ¿verdad Silvia? Dos años, tres años, cuatro años, cinco años, son chiquitines, son nuestros chiquitines que han crecido en la pandemia. Entonces han crecido dentro de la casa, en la sala y por ahí. Criados en cuarentena. Criados en cuarentena. Y el nivel de sociabilidad ha disminuido. Porque no son niños que han crecido, por ejemplo, un niño un año, dos años, tres años, que va a una guardería. Se sociabiliza de tal manera que a ese niño se le expande el cerebro y aprende a hablar, aprende a hacer, se relaciona con cualquiera. No son niños que no les gusta relacionarse mucho. Son niños y niñas de la pandemia. Y cuando son muy chiquitos no quieren que los cargue, solamente que los cargue el papá y la mamá. Que no los cargue más nadie. Si llega un tío, si llega el abuelo, se ponen a llorar. Entonces hay que rescatar la sociabilidad que se da profundamente en la escuela, en el aula de clase. Ese es el objetivo primordial. Lo vamos a hacer con el 7 más 7. Pero además ya para octubre, Ernesto, buena noticia, vamos a estar vacunando a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 3 años a 18 años. O sea que todo ese muchachero que va para clase va a ir a obtener su vacuna. Lo vamos a proteger. Quiere decir que en el aula de clase, yo me imagino que ya para diciembre, en el aula de clase, el maestro, la maestra, el vedel, el obrero, la obrera, las mujeres cocineras, los hombres cocineros y los niños y niñas, todos estarán vacunados. Ahora, tendremos un nivel altísimo de vacunación, aspiro al 100% de vacunación, en el aula de clase, en la escuela, en el liceo. Venezuela necesita eso para ir construyendo la nueva normalidad. Una nueva normalidad. Ahora, tú sabes que esta epidemia, bueno, ha llegado y ha mutado. Y países que lograron tener un altísimo nivel de vacunación, como España, que sigue teniendo miles de casos, centenares de muertos. Una pandemia, bueno, hecha hora de broma, pues. Y que nada anuncia que se vaya a acabar. Así que la vacuna, unida a las medidas de bioseguridad, nos van a permitir recuperar la educación en Venezuela. Mire, el ritmo de vacunación es el que ha estado previsto. Las sanciones, las dificultades que hubo con el mecanismo COVAX, para la obtención de vacunas, los planes iniciales respecto de la vacunación. Mira, nosotros llevamos el ritmo que podemos rellevar. Porque producto de la persecución financiera internacional y del sabotaje. Bueno, los tiempos de llegada de algunas vacunas, como el mecanismo COVAX, no han llegado. Esta semana llegan las primeras vacunas del mecanismo COVAX. Y aspiramos que el mecanismo COVAX acelere para que en octubre nos entregue todas las vacunas, para vacunar, de acuerdo al estimado 6 millones de venezolanos, solo con el mecanismo COVAX. Ahora, pero nosotros estábamos obligados a avanzar en un plan alternativo. Porque descubrimos en un momento dado que estaban relantizando el mecanismo COVAX. Nos los estaban saboteando. Y era consciente de algunos funcionarios internacionales, mala gente que hay en esos organismos, corrompidos que hay en esos organismos, y que había que sabotear a Venezuela, y se prestaron para sabotearla. Lo hicieron. Ernesto, lo hicieron. Y así lo denuncio. El mecanismo COVAX fue denunciado por Venezuela porque funcionarios corruptos se prestaron a sabotear el mecanismo contra Venezuela. Ahora esperamos que cumplan. Bueno, está bien. La vicepresidenta ejecutiva habló con ellos el jueves pasado y esperamos ahora que cumplan. Pero nosotros hicimos un plan alternativo para llegar al mes de octubre al 70%. Hoy llevamos un 30% de población vacunada. Y nosotros aspiramos a salir después del mes de septiembre y llegar al 50%. Y en octubre llegar a la meta del 70%. Además, en octubre incorporar la vacuna para niños y niñas y jóvenes de 3 años a 18 años. Así que creo que Venezuela, a pesar de todo, lo que hemos sido víctimas, a pesar de todo, llevamos un ritmo bastante pronunciado, bastante importante.